Se acha que yo soy un salvaje Por si viajou bastante, tal vez teñá razáu Te lía mai vai plecáj, pakañí penkán pañáj Dlaczego, powiedz mi, tak mavo vieš Mavo vieš Tu pensas que este tete pertence Que muandoe um ser mordo más vaisver Iu amo, quimo mina, y quite Quo coromo, namayemo, aruá Jai neemt de mensen eigenlijk pas mensen Als die mensen precies zo zijn als jij Mas si velas pisadas, dun extraño In mi sorpresa, sajarás arrededor Habt u nu en gang met uve hüle nattenlang Sit gelpen, smile, is it's tierne spin Kannst du singen, wie die Stimmen in den Bergen Kannst du manen, wie das Farbenspiel des Leens Metachromata, tu anemoe, si petas Daicuari, insiem amene la floresta Fa'entrar un po' di sole dentro te Yen vniechnikas tu foca, co semdaba Ach, niet nebtejse, co to muže sta' En grenzlöse svet för oss och alla andra Ova je litet livs skava en vän Ovia bune sammen i natruan Yen reng, voor alt blir skapt pane igen Tot, kto bjalo topus rubit Nie uwidieti είd ni otro na imperial Les créateurs de la naturs Mohan besoinders prul No importa e colordem restrapié I uniremos nesra voz con las montagnes Malhata về indoolens in Khil Sa va idemata omista Hoy sabruch abuč taprak kot ma san With all the colors of the wind I'll see you next time.